de que monte lo trajo yo como amo los gatos me lo voy a robar ahorita que no se de cuenta casi videos de plantas que no son mías no me gusta grabar para tiktok como que este sol quema no por eso no los agarro ya más de una vez he dejado un dedo por un gato y esto y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ve este rizoma? Este rizoma. Gracias. ¿Tienes urticularias? ¿Tienes urticularias? Sí. Este... Ahí están. Ahí. Acá. Creo que por donde están la... Sí, ya la vi por acá. Pero es este... La plaguita, ¿no? Ajá. Y atrás hay macetitas cuadradas. Pásale, hermano. Pásale, hermano. Y ahorita están, este... Todavía... Cuando despiertas... Este... Quiero grabar eso... Quiero grabar eso. Pero ahorita... Poco a poquito me voy saliendo. Ajá. ¡Guau! ¿Eso también tiene un labio? Esa creo que es... Serenguetus Ancer, ¿no? ¿O qué? Sí. Mmm... Dorans Colossus. Dorans Colossus por OP. Ajá. Está muy bonita esa. Almas de las OP y mira. Yo te role una Royal Ruby por OP. Salió ahorita las trampas cuadradas. También creo que hay una Royal Ruby. Sí, bien. Por ahí, este... Tiene una etiqueta delgadita. Hay varias ahí que son... ¿De Gaona? No, no sé. Bueno, no sé quién se llama. Me las mandó este Juan Darkstack. Mmm... De hecho, por ahí tienen etiquetas. Sí, las... Están impresas. No se borran. Tus pingüicolas están sorprendentes. Están... La verdad es que tengo pocas, sí. Mmm... No logramos. Yo te cambio pingüiculas. Sí. Tengo ahí marcianos y trosectas. Sí, estaría bien. ¿Qué otras tengo? Las que sean. Es que te digo que en realidad no tengo muchas. Te digo que te cambio. Que te cambio y no me quieres cambiar nada, hombre. Eso que te va a decir es que no tengo nada. ¿Y qué voy a cambiar? Sí, es que no tengo plantas. Por este digo, hombre. No, o sea, si aceptas a las semis, pues sí. Sí, por eso. Esta también está rara, eh. Esa es este... Ay, ahí tiene al aire también. Ese sí no le voy a la etiqueta. Micheliana por self. Esa y la de la derecha es Micheliana por self. La que está atrás es Scarlett Bell por self. Esa. Esa. Sabe cosas bien raras del porcel, ¿verdad? Cuando son... Esa, esa es... De los colores tipo Raven. Y de hecho apenas lo... Le voy a llevar a su división, aunque vi que creo que ya se va a retirar también. Esa también está súper bonita, eh. Esa también está súper bonita, eh. Esa también está súper bonita, eh. ¿Aca? Sí, está muy bonita. Esa no la doy esta. 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 Ah, eh. Di unas palabras. Ya salís de chavo. Bienvenidos. Cuando gusten visitarme, nada más avísenme. Este... Apps que se suscriban a tu canal también. Aquí sale. Ahí los esperamos el sábado. No sé cuándo salga este video, pero si no... A lo mejor lo saco mañana. Va. Dependiendo cuántas groserías dijeron nosotros, cortos de los videos. Ya. Ya. No caiganle. Esperamos a visitarlos. La verdad es que ya tienen mucho tiempo que yo no voy a una expo. Eh... Me cuesta mucho trabajo transportar a las plantas, pero bueno, no vamos a saludarlos. Ahí los esperamos. Esta sí es vecina, ¿no? Ahora la ruta carnívora cambió. Jajaja. La ruta carnívora inversa. Wow. Esto se ve impresionante, eh. ¿Cuál? Todo. Ah, toda la verdad. Sí. Son mis orgullos. Esto lo saqué de los muros. Ahí lo corté y lo pegué aquí. Y ya este... Pues creció bastante, mira. Y lo mantengo encharcado. Aún en invierno. Nada más que, por como está construido, no se pudre. Más o menos algo así hice con el grosofilum también. Ese lo encharco. Ya sacaré esta cigarro. ¿Por él? ¿Por él? Esa es la única. Esa es mi cuelo, por ciento. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Quedan perfecto. ¿Y a cómo las consigues? Fíjate que las conseguí en un negocio que se llama Garis. Ah. Este... Pero ya tiene como... Casi un año que las compré y ya no hay. Voy a ver... A ver si que a ver dónde las llegan a vender. Me salieron como en cuatro pesos. Todavía tengo macetas de estas. Que las compré en Hydro Environment. Pero antes de que subieran las conseguí en unos cincuenta. Y ahorita están en cuatro cincuenta, cabrón. Y aún... Aunque compres por millar. Se lo da muchísimo. Damas, lo veo. Na parte cero uno... Opa, coinciden Lan. Hay quesis... Ok... Aquí... La trampa de la derecha es amarilla y la de la izquierda es como más rojiza. Esa planta de ahí, esa clava, es de la misma edad que estas. Saca una genética mucho más matanana, ¿no? Es que les pasa. ¿Mande? Ah. Esa ambicciana que tienes está impresionante. Está al lado del lugar. ¡Sácala! No me quiero arriesgar, está grandísima. A ver, cómpala. Me he quitado porque va a pasar. ¿Esta es de etiqueta? Ah, ¿todos de venta? ¿Estos sí, todos de venta? Para que me dejen mi maceta. Estoy en semillero. Ah, ya, ya. Para que me dejen mi maceta. ¿Cómo te da la ching? Es que no está diseñado para... No, nunca está diseñado. Para nada. Ah, si vieran las mías, se tienen que subir al techo. No, el de máximo está en cabrón subir. No he comprado su escalera. ¿Eh? No he comprado su escalera. No, se la prestaron, pero ahora que fuimos a visitarlo, le prestaron una. Pero dice que hace esto. ¿Todos del mismo precio? ¿Los tripomos? Este, las... Las que tienen el número, en 100 pesos. Son los... ¿Esa qué se da, güey? ¿Es moranensis? No... Si se da por aquí la moranensis No, pero no, esa no es moranensis ni de perro ¿Tú de qué le ves la cara? Este... No, ese, perdón ¿Esta qué es? ¿Como moranensis? Esa Son moranensis, son moranensis Ah, la becas A excepción de esta Esta es la crece Es este... Nata por moranensis ¿Ya es? Esta también es... Una cordita en... Aries, un clon de BSP